Bueno, mis queridos amigos, fíjense nada más, una mujer que tiene desde los 17 años en Estados Unidos, que ha progresado muchísimo, que tiene una columna desde hace cuatro años en la prensa de Los Ángeles, una doctora que queremos muchísimo y que se llama Lisette de León, está con nosotros el día de hoy. ¡Le damos el aplauso! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Un orgullo de Guatemala a ella, ¿eh? ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Qué es la vida tan bonita y tan hermosa a ella! ¡Qué peinada! Oiga, doctora, hay una cuestión que está surgiendo mucho en las familias latinas aquí en Los Ángeles, y bueno, nacionalmente, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿Qué es? El del acoso de los niños y los adolescentes en las escuelas. Que viene siendo conocido como el bullying. Bullying. ¿Bullying? Bullying es como se dice. Es la carrilla, ¿no? Los niños carrilludos, que empiezan en la casa y luego en la escuela le siguen y terminan problemas hasta de balaceras. Sí, así es. Platíquenos de esto, por favor, doctora. Pues, como todos sabemos, eso empieza en la casa. Los nuevos estudios indican que los niños en la casa no tienen consistencia de los padres. Y hay padres que son muy fríos. Sí. Entonces, con eso le están enseñando a los niños a que tienen que ser fríos igual y no tienen ese sentimiento de empatía por otros. ¿Será porque los papás no se involucran con los hijos en su crecimiento, no nada más en las tareas, sino en sus actividades como teenagers? Sí, desgraciadamente esto está aumentando porque no hay esto, ¿verdad? Los padres trabajan y eso no debiera de suceder porque lo que es más importante es la calidad del tiempo que se le da a los niños y no la cantidad, ¿verdad? Una de las cosas por las que yo estoy de acuerdo que están pasando mucha violencia en las escuelas es por los juegos. ¿Qué me puede contar de eso? Por los juegos que están los niños ahí entrados. Porque la mayoría de las cosas, los juegos que están inmiscuidos son cosas de violencia. También hay estudios ya de muchísimos en esa área que se llama Cyber ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que depende de la edad del niño lo que van a internalizar, lo que van a tener por dentro y cómo lo van a expresar con violencia. Si son ya muchachos de 17 para arriba, ya entienden que es fantasía y que es realidad. Claro. Pero un niño de 7, 8 años que está disparando, tirándole duro ahí a alguien y matando. No entiendo más que tiene que matar, 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 matar. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted le podría dar a toda la gente que nos está viendo ahorita? Número uno, los padres deben de ser consistentes en la casa. Fíjense qué clase de juegos están jugando los niños que no sean violentos. No tienen por qué jugar con violencia, ¿por qué? Antes jugábamos en la calle, que la pelota, la bicicleta y todo. Los grisitos, las caniquitas, el burro 16 y 8. Qué felicidad, ¿no? Ahora en el cuarto. Oiga, doctora, le queremos dar las gracias. Está mostrando Manfredo en este momento el periódico La Prensa de Los Ángeles, que a partir de ya pueden ustedes verlo en el anaquel que se lo encuentren. Tómenlo porque tenemos una mancuerna. Yo, su servidor Paco Galvez, el Pacorro, estaré haciendo una columna mensual con ellos que se va a llamar Paco Mentarlas, que son los chismes más calientitos del espectáculo. Ya la leí, Paco. ¿Ya la leí? ¿Te gustó? Y la doctora también tiene su columna aquí, ¿verdad? Así es. Cuatro años. La verdad que es chidísimo estar con La Prensa de Los Ángeles. Doctora, gracias. Y ahora nos vamos. La Prensa de Los Ángeles.